Luz del sol, es la luz del sol Es azul tu mirada, mi hermosa mañana Cosas que te ofrecí Pétalos, siento pétalos Es la suave delicia, calor que acaricia Cosas que hacen feliz Miro al mar, lloro y miro al mar Y es el viento viajero, ese buen compañero Cosas que ya aprendí Sin manos, oigo sin manos Es tu clara sonrisa, de amor sin malicia Cosas que hacen reír Y es la flor, la más bella flor Es color palpitante, tu estrella brillante Vida para vivir Miro al mar Lloro y miro al mar Y es el viento viajero, ese buen compañero Cosas que ya aprendí Cosas que te dejo La noche murmura como una arboleda invisible Bajo la luna transparente y pura Tiembla toda de grillos y de ranas Y de infinitos élitros A la orilla del río de pálida y celeste Contenúes escajes de reflejos ¿Por qué me quedo tanto tiempo mirando el río Profundo como un cielo? Sobre el cual se recortan unas ramas oscuras Perfiladas de plata Los álamos están dulcemente solemnes Bajo las húmedas estrellas El confín suave de delicados azules Apenas vaguean en el halito lunar Noche pura hasta la delicia Ve una transparencia que casi no es de ella Y por eso tiembla En su desnudez Con un inefable Pudor inocente Noche pura hasta la delicia Noche pura hasta la delicia Noche pura hasta la delicia Hasta la delicia Pero noche pura hasta la delicia Eso significa que encima se a la delicia Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano No me queda opción, solo aceptación o correrme de lugar Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano Acechando está la oportunidad de mi juego desplegar Quiero vencerte al ajedrez y tus piezas son de damas Me sorprendes en diagonal y así se cae mi más compleja trama Pienso en más de una razón para avanzar o defenderme Pero en esta posición mi estrategia es comprenderte Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano Acechando está la oportunidad de mi juego desplegar Con la queja en una mueca arrastrando el paso Voy camino cuesta arriba en busca de un atajo Aunque a veces me parece estar atado por las manos Puedo ver que esta opresión se vuelve un aliado Me empujas, me sacas, me desacomodas Me pasas, me rodeas, me despistas, me cansas, me apretas, me cachas, me apuras, me agotas, me estrellas, me enganchas Me pasas, me rodeas, me despistas, sin oso gusano, pinche tirano Acechando está la oportunidad de mi juego desplegar Me empujas, me sacas, me desacomodas, pequeño fulano, pinche tirano Yo no me queda opción, solo aceptación, voy a correr muy mal No me queda opción, solo acepté, voy a correr muy mal No me queda opción, solo acepté, voy a correr muy mal Noche de papel, limpia de pena, y despertar, y ver que no estás, la luna es buena, el sol quizás, puedo entrecerrar, los ojos y ver, tu barco en el mar, esperándote, cuelgo esta nota en mi pecho, todo, todo lo demás, es sombra sobre, sombra sobre tu cuerpo, puedo entrecerrar, los ojos y ver, no preciso más, de cantar con luna llena, la canción que me recuerda, que tu amor no está olvidado, y jugar la noche entera. Días de metal, ruge la canción del tiempo, Dice, dice que olvidar, es con los ojos, con los ojos abiertos, Puedo entrecerrar, los ojos y ver, no me queda más, que cantar con luna llena, la canción que me recuerda, que tu amor ya está olvidado, y jugar la noche entera. Cantar con luna llena, cantar con luna llena, cantar con luna llena, la canción que me recuerda, cantar con luna llena, la canción que me recuerda, la canción que me recuerda, si tu amor está olvidado, que tu amor ya está olvidado, y jugar la noche entera. Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay después, no hay más tarde, no hay mañana Solo el gesto de ella en la tibia desnudez Que continúan las horas más duras Las de siempre, como si todo siempre recomenzara El aire se inquieta Por las cartas que nos llegan Y agita las cortinas cerradas A la tarde, como si todo siempre recomenzara Las de aquí no son las horas más duras Las de aquí no son las horas más duras Y por las cartas que nos llegan Y por las cartas que nos llegan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y al mirar igual te alcanzará, dirás, igual me alcanzará, un silencio azul. ¡Suscríbete al canal! 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 Cae la lluvia, el aire espeso, carga el pecho de niebla. Tensa, calma, late adentro, algo espera Cargamento, peso, hueco, que presiento derramar En pantanos de otro tiempo, gotas grises Pasadizos de neblina, remolinos en el tiempo Por delante solo el viento pasará, volverá Música Negra, te veo lejos, cielo infierno amándose Corazón, canal abierto, luna plena Niebla que se llevo el viento, en tu luna puedo ver Paso cierto a andar sereno Te encuentro Despierto Corazón, canal abierto 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han robado todo mi dinero Todo mi dinero Me han robado todo mi dinero Todo mi dinero Me han robado todo mi dinero Mi gallo y mi perro Mi gallo y mi perro Me han meto Mi gallo y mi perro Mi gallo y mi perro Es aire Aire, seré aire Aire, aire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han quemado el arado Y lo tiento El arado y lo tiento Le han colgado mi casa a un letrero A mi casa un letrero Se han llevado a mi hermano que quiero A mi hermano que quiero Me han tirado una caula de hielo Una caula de hielo Aire, aire Se han llevado Aire, aire Aire, aire Aire, aire Aire, aire 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 Gracias.